Let's go Tengo que decir Que antes, cuando me pasé este juego Con mi rogue Con mi ladrón Lo usé a dagas y arcos y la verdad es que los dracones No me duraban mucho porque el arco Metía muchísimo, tenía En arcos llegaba a tener todo, 100 Entonces Buah, con dos flechazos Ya les quitaba un buen trozo de la vida Y con el mago parece que me cuesta un poquito más Claro está que Aquí quien hay Que han montado aquí en campamento improvisado Bueno El caso es que con el mago Necesito más magias Todavía tengo poquitas magias Este creo que ya ha entrenado Ah, puedo seguir entrenando No, ya ha entrenado, 5 de 5 Vale Está claro que tengo pocas magias todavía Que tengo que intentar Pillar más Pero bueno Poco a poco A ver qué tal De momento el mago Me está pareciendo Mejor para Para matar Enemigos medianos Enemigos pequeños Ese tipo de enemigos Así que te encuentras en todas las cuevas Los draus Y estas cosas Los humanoides Pero para dragones No me parece De momento tan bueno Ah, que está aquí ¿Qué plan tienes? Hija mía Venga Hola Buenas tardes Que no os he dicho nada Hombre Soy mal educado He averiguado Cómo vamos a conseguir Que accedas A la embajada De Salmo Pues tú dirás Ese es tu plan Bueno Aunque consiguieras sobrevivir Para cuando llegaras al interior Ya se habrían desecho De cualquier documento Hemos venido a buscar Información ¿Recuerdas? Llevo mucho tiempo Haciendo esto Mi estilo es mejor Vamos No me jodas Que tengo que hablar Con la tía esta Y va a estar el Puto gister de mierda este Cantando una canción A ver Tú ¿A que te mato? Eso Cállate anda Cállate Cállate Unos aquí Intentando matar dragones Y vienen los gister estos Y Aquí a cantar Y a dar por culo A ver ¿Qué decías? Perdona, hombre He averiguado Cómo vamos a conseguir Que accedas A la embajada De Salmo La embajadora Salmo Elenguen Celebra fiestas Donde los ricos E influyentes Se congracian Con los Salmo Puedo conseguir Que asistas A una de esas fiestas Una vez dentro De la embajada Te escabulles Y buscas Los archivos secretos De Elenguen Tengo un contacto Dentro de la embajada No es que le hagan ilusión Estas misiones De alto riesgo Pero podrá Ayudarte Se llama Marlbor Es un elfo del bosque Con muchas razones Para odiar a los Salmo Puedes confiar en él Le avisaré De que debe reunirse Contigo en soledad En el esquiver travieso ¿Lo conoces? Y mientras estás en ello Yo intentaré conseguirte Una invitación Para la fiesta De Elenguen Reúnete conmigo En los establos De soledad Después de arreglarlo Todo con Marlbor ¿Alguna pregunta? Ya me encargaré yo Ya me encargaré yo De eso Tendrás una invitación No te preocupes Siempre y cuando Te hagas pasar Por la meculos De los Salmos Los guardias Te dejarán acceder Me parece bien Ten cuidado Bueno Yo voy aquí Hablando con esta tía Y no he podido evitar Fijarme en esta katana Que me puedo llevar Hostia El mandoble orco Parada cero Vamos a ver si la katana Es de una mano O de dos Si es de una mano Me la quedo ¿Dónde está la katana? Aquí Un ninja mago Así sí Vámonos Vamos a dejar Alguna mierda aquí No, vamos a vender Vamos, corre Vamos Vamos a dormir Aquí mismo No, no No me deja Necesito Necesito la casa De La casa urgentemente A ver Compañero Déjame una habitación Anda Claro Es tuya por un día Muchas gracias Te llevaré a tu habitación Espera, espera Espera Yo solo soy quien Vamos a saciar ese apetito Sí Vamos a Te voy a vender Toda la mierda que tengo Qué distinto A ver Todo esto me vale Para la alquimia No, el pan no Esto tampoco Y esto Tampoco Esto para cocinar Vale Hasta la próxima Muy bien Hola, quita Avísame Bueno Vamos a usar una Sistecita Hasta mañana Vamos a ir a vender Al herrero Y vamos a ir A nuestra siguiente misión Ahora que soy un ninja Mago Ya La cosa De ir sobre ruedas Necesitas algo Tenemos habitaciones Y comida También venidas Y yo cocino No hay mucho más Que contar La gran guerra No, nada La tía Caza dragones Su hobby Y en sus ratos libres Ahí lo tenéis Barriendo La posada Bueno Vamos a vender Al herrero Cuando lleguemos Dentro de 20 minutos Si queréis Ir avanzando El vídeo 20 minutos Porque Hasta entonces No vamos a llegar Vamos con sobrepeso Estoy poniendo a beso Si os dais cuenta Vamos coño Madre mía Guerrero Podrías venir hacia mi Tu estas tonto Chaval Estás buscando Si Mira que hay que Te vende la cosa A ver Armadura esta La vamos a vender El escudo este Yo no sé por qué Le llevo Si Lo vamos a vender También Estoy diciendo Todo el rato Que me lo quedo Me lo quedo Pero No lo uso nunca El hacho Lo vendemos Todo lo demás Nos lo vamos a quedar Vale Ya está Cuanto peso llevamos A ver 400 Va No está mal Ninja mago Al ataque A ver Misiones 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 Aquí Inmunidad Diplomática Hay que ir A soledad Y soledad Está ahí Y nosotros Estamos Vale Esta es la zona Que descubrimos Antes En la que fuimos Y bueno No estaría mal Ir a soledad Y hacer la misión Aunque primero Creo que me voy a dar Una vuelta Por estas zonas Antes de nada Voy a ver Que otras misiones Tengo Varios Encuentro La fuente de poder En balzoom Esto ¿Dónde está? Esto está No Ahí no A ver ahora Vale Nada No nos interesa Nada Tampoco ¿Quién es el Avento este? Esto es en Ventalia Vale Nada De momento No Veré A ver Si nos interesa Colegio Bernal Colegio de Bardo Únete a la rebelión De las capas La tormenta Nos podíamos unir A la rebelión De las capas La tormenta Nos podíamos unir A la imperio Nos vamos a unir A la capa La tormenta Porque Mi personaje Como ya os dije Es nórdico Y quiero hacer Todo Que sea más o menos En plan nórdico Entonces como estoy viendo Que hay que ir a Ventalia En Ventalia Estamos al lado Y además tenemos Un par de misiones más Además de esta Por aquí Entonces vamos a ir Directos a Ventalia Vamos Primero a hacer La de La de que tenemos Ahí de De hablar Con un tipo Que está aquí en Ventalia Y luego ya Si tal Vemos como es la misión De ese tío Y nos unimos A los capas De la tormenta Que guapo Que guapo soy Que guapo soy Mátame por favor Acaba con mi sufrimiento Soy horrible Bien Ya estamos aquí Por cierto En el siguiente En la siguiente parte Creo que me voy a dedicar A buscar ya Algo de equipo Y de armas Porque Bueno Como digo Que voy a empezar A buscar ya Armas y armaduras Para el mago Porque me estoy viendo Ya un poquito limitado Y sé que no llevo El mejor equipo Que debería llevar Necesito algo más Algo Algo más Porque Como veis Llevo Brazalete de Plate No debería llevarlo Botas igual Una túnica pedorra Que no me da nada Que realmente necesite Y una katana O sea que Vamos a empezar A hacernos con un poquito De equipo Este casco Es de la armadura De De hueso de dragón Lo tengo Con mi 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 personaje Que es ladrón Versión Ligera Versión Armadura ligera Quiero decir Pero también lo hay pesado Se puede hacer con herrería Y hablando de eso Necesito la casa Ya Para poder ¿Qué pasa? ¿Un dragón? Un dragón Joder Parece que me siguen Macho Has ido a venir a la ciudad Donde hay Un sangre de dragón Lo llevas claro Ven para acá Es que esto Es lo que me jode De ser mago O sea Si se pone ahí arriba No lo puedo disparar A no ser que me dé Una magia Que tenga más rango De momento Las que tengo No valen Una mierda Es que no llego No llego Pero que mierda Es esta Venga Te doy o no te doy Que te voy a dar Vaya castaña Joder Vamos Que creo que Si Si No te muevas No te muevas Estate ahí Quieto Quieto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bueno Pues otro dragón más Para mi leyenda Y ahora resulta Que me van a matar Venga hombre Por favor Que os he dado sin querer No seáis capullos Yo me piro Pero que hacéis Madre mía Sois unos putos imbéciles Adiós Menos mal que tenía la puerta ahí Bueno Ahora creo que cuando salga Me van a pedir dinero O que vaya a la cárcel Lo que sea Y todo por quemarle el culo A un guardia Ya ves tú Que problema En fin Como veáis Eh no 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 Vale Cuando me pasaba esto Ah Yo me piro Me piro Me piro Madre mía La que he liado La que he liado Yo cuando me pasaba esto Con mi Otro personaje Como era Como era imperial Usaba la voz imperial Que lo que hacía Era que apaciguaba Toda la gente Que estuviese enfadada Conmigo Y Me verdad a mi Que no va a servir Con esta peña A ver Esto lo vamos a coger Para venderlo Es camas Uff Uff Que dices tío Vamos a pillar Los huesos y las cosas Pero esto lo vamos a soltar Atuendo Vamos a soltarlo Si os digo la verdad Ahora que soy mago Hostia Chaval Hostia Colega Menos mal Que no estoy muerto Hostia Que fustorrama Han hecho ahí Quien ha sido El que me ha hecho eso El mago Bueno Lo dicho Nos abrimos Madre mía La que he liado En un rato Coño Ya hice yo Que me sonaba Estas carminas Ordoñes Salen en el Skyrim O será muy parecida Bueno Señores La hemos liado parda Así que Lo que tenemos que hacer Ahora es correr Como putas Vale Parece que no me siguen Ya Hola Buenas tardes La he liado Y no se si me han perdonado ¿Quién? ¿Quién? Vale Hay un niño aquí Que está haciendo rituales Quedaros con la copla Que tenemos que buscarle Vamos a entrar Ander otra vez Esperando Esperando Que ya estén Menos cabreados Y que me digan Que la he liado parda Y que bueno Me van a poner La multilla Y plan y plan Espero que no me quiten Puntos para el carnet De caballo De Skyrim A ver Hola Buenas tardes Soy Sangre de dragón Vengo arrepentido Por favor No me hagáis nada Hola Buenas Bueno Como veis Ya se han descabreado No quiero que me hagan De caballo Aléjate de la residencia De Aretid Ese lugar está maldito Ah si Mmm Bueno A ver Si vamos Por allí Nos uniremos A la capa de la tormenta De momento No lo vamos a hacer Vamos a ir a Coño Siempre me confundo de menú Vamos a ir a Nah Esto tampoco Tampoco Avento Arentino Que está por aquí Vale Yupi Está por aquí creo ¿Quién es ese? Cuando Grimbar Alguna vez Has tenido niños A tu cuidado Es una pesadilla Ni me lo imagino A ver Vamos por aquí Joder ¿Dónde está la casa Esta? Aquí está Entonces es cierto Lo que dicen todos Que Avento Aretino Está realizando El sacramento negro Que intenta invocar A la hermandad oscura ¿Por qué los niños De Skyrim tienen La cara Como niños Con síndrome de Down? No lo entiendo Todos los niños De Skyrim Tienen síndrome de Down Se llama Torstenmar Cruel Es rico de verdad Porque es dueño De la granja De acebo helado Una vez me dijo Que quería que creciera Y me hiciera marinero Porque de ahí Viene nuestro apellido Pero no quiero ser Marinero Ni granjero Quiero ser guerrero El más fuerte Del mundo Pues te jode Que yo soy Dragon Ball Y tú no No me jodas Que tengo que abrir Abrirme por favor No quiero liarla Ya hemos dado un guardia Y ahora como Como me lia ya Entrar las casas Con ganzúo Eh, aquí no me ven Aquí no me ven Ahora Ahora Vamos para adentro